Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias. A mí me encanta estar acá porque amo Uruguay y cada vez que vengo paso por acá además. Es verdad. Es como la cita obligada. Bueno, y vamos a tener aquí en Montevideo Sex, viví tu experiencia, ¿cómo ya se vienen preparando para esta? Con la mejor expectativa. La verdad es que es un espectáculo que viene antecedido por tres años de éxito, más de 200.000 espectadores, diferentes formatos porque lo hicimos virtual, lo hicimos autosex, fue en un momento un espectáculo inmersivo, después un espectáculo con protocolo y ahora llega una versión totalmente evolucionada después de tres años al Teatro Metro, vamos a estar el 10, 11 y 12 y la verdad es que al haber interrumpido, por decirlo de alguna manera, el vínculo con Uruguay por la pandemia, me da muchísima ilusión que los uruguayos se reencuentren con mi teatro y con mis propuestas con un espectáculo que me tiene tan alegre. Ahora, vayamos al origen, al inicio, más allá de las diferentes versiones que tuviste que ir adaptando por la pandemia y demás, ¿cómo surge esta idea y por qué este tema y encararlo de este modo? Bueno, yo sentía que el sexo siempre era un condimento en mis espectáculos, pero era un condimento secundario y estaba bueno que en algún espectáculo eso fuera el eje central. Es una idea que yo tenía hace muchísimo tiempo en la cabeza, me tomé un avión, me fui a Nueva York al Museo del Sexo, dejé germinar todas esas ideas en mi cabeza hasta que encontré el lugar ideal en donde lo estrenamos, en Buenos Aires, en donde actualmente continúa el espectáculo porque hay dos elencos, el elenco que está haciendo la gira y el elenco de Buenos Aires al que además muchísimos uruguayos han viajado y cruzado el charco para ir a ver. Es un montón el público de Uruguay que por redes me agradece o lo ven o lo recomiendan y cuando sentí que todo eso de alguna manera había madurado, fue el momento en el que convoqué el elenco y armé el espectáculo, por supuesto, sin la más mínima intención de que suceda el fenómeno que sucedió. Para mí era un espectáculo de dos, tres, cuatro meses. De hecho, como tiene un elenco muy grande con muchas figuras, nunca imaginé poder sostener tanto tiempo, tantas figuras juntas haciendo. Ahora, pudiste comprobar que evidentemente es un tema que a todos nos gusta ver, conversar, indagar. Sí, yo creo que es un tema el sexo que nos inquieta, nos interpela, nos pone de alguna manera en acción y el espectáculo en ese sentido no se queda atrás porque es un espectáculo que a partir del talento de las personas que participan, de personas que cantan, bailan, actúan, que son muy populares, muy queridos por el público. Acá estamos llegando con Cristian Sancho, Jeanette Reynal, Valeria Archimó, Celeste Muriega, Mario Gersi, Maxi Diorio, Soledad Bayona, Sebastián Franchini, Nacho Zureda. Bueno, hay un montón de talentos. Toda esta gente, de alguna manera, encarna un tema que a priori pareciera ser incómodo, pero que el espectáculo logra un efecto catártico, liberador. Lo que pasa es que el sexo es como siempre tabú, ¿no? Por ejemplo, ¿es un espectáculo para ir a bar con tu pareja o con un amigo o con una amiga? Todas las opciones son muy válidas. O sea, es que nos pasa mucho en Buenos Aires que el público ve el espectáculo, va en pareja, por ejemplo, y después vuelve con amigos. O van en amigos y dicen, no, tiene que venir mi pareja. Gente joven que viene a ver la obra y dice, esto lo tienen que ver mis padres. O después gente más grande y dice, esto lo tienen que ver mis hijos. Pasa un efecto de retroalimentación. Muchísimo público, ahí estamos viendo imágenes, muchísimo público repite el espectáculo. Lo vieron y lo vuelven a ver porque el espectáculo es cambiante, es mutante. Con el coreógrafo, que es Matinap, a mi forma de ver, uno de los mejores coreógrafos que tenemos en la Argentina, tenemos la impronta de que cada vez que llamamos a un actor, a una actriz, a una bailarina, a un cantante, tratar de encontrarle el sello identificatorio de lo que esa persona le puede aportar al espectáculo. Si bien el espectáculo es un espectáculo que ya está desde hace tres años y tiene un texto fijo, una apuesta, determinadas situaciones, también tiene una especie de colchón abierto para que si de golpe entra un talento que toca un instrumento, eso también puede ser incorporado aunque hasta ese momento eso no estaba. José María, cada vez que tenés una obra, ¿cómo realizás el casting? Porque te gusta esa mistura de generaciones, de estilos, de todo, ¿no? Mira, trato de no tener prejuicios en el momento de armar un elenco, por suerte, a partir de hacer espectáculos, que, bueno, quería tocar madera, esto es madera, ¿no? Que funcionan y que el público les dice que sí, me puedo dar el lujo de armar un elenco sin tener que responder a las expectativas comerciales de que el elenco tiene que estar, no sé, en la última tira o en la última tapa de la revista. Me doy el lujo de poder mezclar a personas totalmente vigentes, incluso mediáticas, perdiéndole el miedo a la palabra, con personas que son más retro o que no están en tanta circulación, pero están en el corazón del espectador. Y a mí me gusta esa combinación, digamos, como, en algún sentido, Sex es un espectáculo que habla de la diversidad y de la falta de prejuicio y me parece que el primer ejemplo para eso es el elenco, que la protagonista sea Ginette Reynal, que ella misma lo dice, es una mujer de más de 60 años, y que conviva en el espectáculo protagonizándolo con Cristian Sancho, que es de generaciones anteriores. Me parece que ya eso genera algo ahí fracturado, roto, diferente, que a mí me atrae porque me gusta cuando un espectáculo o una elección que yo hago habla de mí más allá de lo que yo pueda decir. Y creo que eso pasa mucho en Sex. Digamos, a mí me gustaría que todos los uruguayos vengan a ver Sex porque siento que es un espectáculo que habla de mí, porque me pone contento como creador lo que hago, porque me siento orgulloso de lo que presentamos, porque siento que está hecho con mucha rigurosidad, con mucho respeto, con mucho pensamiento conceptual alrededor de algo que después cuando vas, bueno, es una hora y veinte de disfrute y de efervescencia, pero tiene un montón de trabajo detrás. Perdón, perdón, Lu, por todo eso que contás, ¿te sentís una persona provocadora que busca salir de ese lugar de confort? De intentar por lo menos generar siempre algo distinto o rechazo a la aceptación, pero siempre desde otro lugar? Mirá, te voy a responder muy sinceramente. Me siento una persona que es como tildada de provocador o rupturista o diferente o transgresor, pero yo no siento que transgreda nada. Simplemente siento que tengo mucha escucha para saber lo que quiero hacer y creo que viene un poco de mi signo, porque soy de Scorpio y un poco de mi vida, porque soy hijo único. Tengo un ego muy grande en donde le doy mucha bola a lo que tengo ganas, más que a lo que tiene ganas el otro. Por suerte, parece que lo que yo tengo ganas de hacer es algo que el público tiene ganas de ver, pero podría no suceder eso. Yo nunca sé qué es lo que quiere ver el público. O sea, a lo largo de estos tres años mucha gente me pregunta ¿por qué sex es el éxito que es? La verdad que no sé. Todo lo que yo te puedo decir son sensaciones. Bueno, porque creo que tiene un elenco muy popular y muy querido, porque tiene mucho talento, porque toma un tema que nos inquieta, que es el sexo. Pero son respuestas mentirosas, porque en definitiva uno nunca sabe qué es lo que quiere ver el público. Y podés tener todo y que no funcione. Exacto. Hay mil casos. Entonces, en realidad, lo que yo trato de hacer es, bueno, como no sé qué es lo que va a funcionar, hago lo que a mí me gustaría ver. Así después, cuando me invitan a desayunos informales, puedo venir y decir de verdad lo que pienso, no algo que creería que el otro tiene ganas de escuchar. José María, ¿siempre en tu vida fuiste así? De decir, bueno, todo lo que pensás, todo lo que sentías. Sí, sí, con respeto y respetando siempre, digamos, los contextos. Trato de ser la persona más auténtica que el medio y la situación me lo permita. Me parece que es el mejor negocio. Hoy tengo 45 años, dirijo desde muy joven, desde los 18. Sex es mi espectáculo número 63, de los cuales, no sé, 10 o 15 han pasado por Uruguay. He tenido experiencias hermosas en Uruguay, no solo trayendo espectáculos de Argentina, como La Casa de Bernarda Alba, o Extinguidas o Casa Valentina, sino que he montado espectáculos con actores uruguayos que fueron furor y momentos hermosos, como El secreto de la vida, con la gran Graciela Rodríguez, no sé, Falladas, con las cinco actrices extraordinarias que a lo largo de un año y pico me dieron un éxito genial, El secreto de la vida. Bollywood, que fue un espectáculo que conmocionó mucho acá en Uruguay. Y siento que, de alguna manera, creo que he podido llegar a Uruguay, que no es mi propio país, con el mismo nivel de sello personal que puedo manejar en la Argentina. Y eso ha tenido que ver, con esta pregunta que vos me haces, de tratar de ser muy auténtico conmigo. Creo que el haber entendido desde muy joven que el único plan era la búsqueda de la propia felicidad, me ha permitido ir haciendo lo que tengo ganas, sin demasiadas especulaciones. No me sale especular, no sé cómo es llamar a alguien para que se genere tal o cual cosa. No, hago lo que tengo ganas. Yo en este momento tengo cuatro obras en escena. Sex de gira, que es la que viene acá. Sex en Buenos Aires, que es con otro elenco. Perdidamente, que es una obra sobre la neurociencia, que también el mes próximo va a llegar acá a Uruguay, con actrices extraordinarias. Leonor Benedetto, Ana María Piquio, Julieta Ortega, Patricia Sosa y Karina K. Y además acabo de estrenar Julio César de William Shakespeare, protagonizado por Moria Kazan en el San Martín. O sea, es verdaderamente muy diverso lo que hago. Y te digo que cada una de esas experiencias me dan muchísima felicidad. No es que hago algo de eso porque creo que va a funcionar. ¿Y cómo tenés tiempo para lo personal o lo personal se mezcla con el trabajo? Las dos cosas. Me hago el tiempo para lo personal y también mucho de lo personal está mezclado en el trabajo. Tengo afectos, tengo amigos. Hay una parte mía que de alguna manera se exterioriza mucho en lo laboral. Pero yo creo que somos uno. Es decir, yo no soy una persona como artista o como creador y otra persona con mi familia, con mis amigos en el sexo o en las relaciones vinculares. Creo que somos un todo y soy un convencido de que cuanto mejor sea mi vida personal, mejor va a ser mi obra. Si yo tengo una vida personal, hablando mal y pronto, de mierda, digamos, también mi obra va a ser. Es difícil de reflejo. Es inevitable. Sí, porque creo que uno es una traslación. Entonces trato de tener la mejor vida posible. ¿Y cómo te pega la situación socioeconómica que vive tu país? Bueno, me pega con tristeza, por un lado, porque siento que tengo un país extraordinario con unos recursos bárbaros y lamentablemente muy atravesado por muchas crisis políticas, económicas y sobre todo por un montón de corrupción. En ese sentido, soy muy admirador de Uruguay, que me parece un país muchísimo más limpio, muchísimo más transparente, con una ética que lamentablemente a los argentinos en muchos momentos nos falta. Cada vez que yo vengo a Uruguay me siento muy identificado. Más allá de que, por supuesto, encontrás adentro de Uruguay también muchos ejemplos de lo que no. Y de hecho, a los uruguayos nos cuesta valorar a veces lo que tenemos, porque siempre lo del otro es mejor. Sí, bueno, pero hay una estabilidad democrática y económica con altibajos, pero que, bueno, no hay esos picos de pobreza o de seguridad tan grande. Volviendo un poquito a lo que me preguntabas, tampoco puedo ser mentiroso. Digamos, yo vivo una realidad paralela. No, vos vivís en una burbuja. Claro, una burbuja de éxito hermosa, cuatro espectáculos que funcionan. Formo parte del programa de mayor éxito de la Argentina en este momento en televisión, que es el Hotel de los Famosos. O sea, no podría no estar contento con lo que me sucede. Vengo a este país a contarles que traigo un espectáculo que es una megaproducción con 15 personas en escena, con proyecciones, con videos, con cambio de vestuario, con un elenco que es bastante poco probable que después de una crisis o de una pandemia uno pude sacar. Y todo eso lo podemos hacer gracias al éxito, al esfuerzo de Mario Morgan que nos trae, al esfuerzo de la producción de Argentina. Entonces, digamos, tampoco quiero mentir y hablar simplemente de la parte o el costado crítico que tiene la Argentina, porque también la Argentina es el país que me da el éxito que tengo y que me permite soñar cosas, concretarlas y que el público venga y llene mis teatros. Pero tampoco podés mirar para el costado de la realidad de gran parte que la está pasando mal. Exacto. De hecho, creo que mi burbuja es una burbuja que yo pude construir gracias a un montón de ponderables que muchos no tienen que ver con mi voluntad. Yo podría tener el mismo tesón, el mismo trabajo, el mismo empeño y que no me vaya como me va, porque también sucede eso en la Argentina. Hay un montón de artistas extraordinarios que el público no les dice que sí o que la suerte no nos acompaña y la merecerían, digamos. Por lo cual, me siento un beneficiado, un agradecido y mucho más cuando vengo a Uruguay, que no es mi país y me hacen sentir como si lo fuera. Digamos, acompañan cada uno de mis proyectos, son muy entusiastas por las redes. Digo, ustedes me preguntaban fuera del aire, bueno, ¿cómo va a tomar Uruguay Sex? Y yo siento que lo va a tomar espectacular, porque saben que, digamos, ese espectáculo también está creado por alguien que hizo otros espectáculos que no tienen que ver con el sexo. Claro, pero en esto de la comparación que hacíamos recién, siendo la comparación de los espectadores, si se quiere, está como eso de que somos un poco más, no sé, más convencionales. Más convencionales, más conversadores. Ahí va, conservadores. Sí, conservadores, esa es la palabra, conservadores. Bueno, yo le diría a toda esa parte de Uruguay más conservadora que... O que se dice ser, ¿no? Sí, no, que Sex es un espectáculo que contiene ese tipo de sensación, digamos, porque no es un espectáculo ni procás, ni un espectáculo que te va a empujar a ser parte de nada. Digo, simplemente es un espectáculo que se mete muy adultamente, por eso es un espectáculo prohibido para menores de 18, con el mundo del sexo, pero lo hace desde el talento y desde la potencia. La obra lleva tres años, un montón de premios, las mejores críticas que podemos esperar en la Argentina y todo eso creo que también es un sostén para saber, bueno, no vamos a ir a ver un showcito donde alguien se desnuda, no es por ahí Sex. Es un espectáculo que habla de la diversidad, que habla del cuerpo, que habla del empoderamiento, que habla de lo que significa el goce, de todos los prejuicios que venimos acarreando, aunque uno no lo decida. Y es un espectáculo que después que el público lo ve, nos pasa muchísimo que el público nos agradece por lo que vivenciaron, porque se animaron a hablar en pareja de algo que hasta ahí no habían podido poner en palabras, porque dimensionaron determinadas cosas que quizás hasta ese momento no se las preguntaban. Creo que el espectáculo, desde el humor, tiene la inteligencia de meterse en zonas que uno en general no se mete. Mencionas el cuerpo, ¿qué rol juega el cuerpo en el escenario? Bueno, juega un rol súper fundamental desde la diversidad. Vuelvo a este ejemplo de que la protagonista es Ginette Reynald, que tiene 65 años y que si bien es una mujer que es una diosa, no deja de ser una mujer adulta. Y me parece que está bueno ese mensaje, que no lo esté protagonizando una chica de 20 despampanante. Nos cuesta imaginar la sexualidad para mayores de 60, es como que estamos confiados. Está buenísimo ese aporte de Ginette en la obra, que por supuesto está a la par de Sebastián Franchini, que es un ex chiquitita de Cris Moreno y que también está en el espectáculo. O, no sé, Nacho Zureda, que viene del marginal y que la rompe y que es como un símbolo sexual. O Mario Gersi, que es un ex chico Versace de dos metros. O Valeria Archimó, con todo su talento. Pero lo que me atrae del cuerpo en escena de sex es que se genera una diversidad y una multiplicidad para que todos nos podamos identificar. En algún momento algo del espectáculo te va a tocar. Te va a preguntar, te va a inquietar, te va a identificar, te va a divertir y vas a poder de alguna manera establecer un vínculo empático con eso que el espectáculo propone, que en definitiva es que tenemos que hacernos cargo de nuestro propio deseo y ponerlo en juego sin tanto miedo. Porque a veces estamos muy atravesados por los miedos y los prejuicios y la vida que tenemos es esta sola. O sea, no va a venir otro después a gozar por nosotros. Si no gozamos en esta, nos la perdemos. José María, ¿te querés presentar también esta obra o la vas a presentar en España también? Sí, estamos ahí con bastantes proyectos en relación al montaje en Barcelona. Tengo un viaje ahora a mitad de año. La verdad que me ilusiona mucho. Nunca trabajé en España. Primero voy a ir con Julio César, con Moria, al Festival de Mérida, el festival de teatro clásico más importante del mundo, que seleccionaron la obra para representar a la Argentina, lo cual es un gran orgullo. Y después está la posibilidad de montar en Barcelona una versión de Sex. Y ojalá, ¿por qué no?, también lleguemos con una versión local de Sex a Uruguay. Siento que sería un espectáculo que he hecho de manera local con actores de aquí podría ser un verdadero suceso. ¡Uy! Atentos a todos los actores y actrices del país. Bueno, muy bien. Gracias, José María. Un placer. Y repetimos, entonces, viernes 10 y sábado 11 a las 20 horas, domingo 12 a las 18 horas, en el Teatro Metro. Exclusivamente las entradas están por Ticantel, ¿no? Exactamente. Así que los espero. Uruguay, vengan a pasarla bien. Muchas gracias por la amorosidad de siempre. Y me voy muy contento de haber pasado por este lugar que siempre me reciben tan amoroso. Muchas gracias. Nos vemos con un fuerte abrazo. Gracias. Chao, chicos. Nos vamos a una breve pausa enseguida. Gracias.